Montefiascone surge en la colina Falisco, al borde del cráter volcánico del lago de Bolsena. En la antigüedad, el país se componía de dos núcleos, en que se encontraban la colina, concentrada alrededor de la roca, y el burgo de San Flaviano, formado en el valle cerca de la vía Acacia y cerca de la iglesia de Santa María, sucesivamente de San Flaviano. Después de la destrucción del burgo en 1187, los habitantes se trasladaron a la colina ampliando así el asentamiento. A partir de este momento comenzó una época de gran esplendor para Montefiascone. Fue destinada a sede del rector del patrimonio de San Pedro en Tuya en 1207. Fue elevada a sede episcopal en 1369 y fue elegida por varios pontífices como residencia a lo largo de los siglos XIII y XIV.